Muchas gracias a Juan Carlos Ramírez. Evidentemente esta simplificación que él nos narra sobre entender todo lo que ocurre en torno a lo que sería esta expresión asociada al naco corrido y a las vertientes gruperas y reducirlo solo a ciertas dimensiones del narco, no es un asunto, digamos, nuevo. Tenemos otras experiencias, el tono y el turbe, el pirulín, pero efectivamente la figura seminal de Chalino Sánchez no solo construye un elemento de sospecha y censura en relación con la vinculación del llamado crimen organizado, sino que efectivamente genera una estética. Del 92 al 2012 aproximadamente teníamos unos 20 personajes del mundo de la música, gruperos en sus distintas vertientes, no todos, como bien lo señala Juan Carlos, que se dedicaban exclusivamente a tocar narco corridos, como tampoco lo hace el movimiento alterado. Y hay una vertiente muy amplia, música romántica, etcétera, etcétera. Pero estos casos que señala Pérez Centrales, Certo Gómez, el caso de Isaias Peña, bueno, Valentín, el Vale, el Gallo de Oro, y otros miembros de su familia que después fueron asesinados, el Arjón de la Sierra, el Chaca, por supuesto, nos hablan de esta tradición. Pero nos coloca dos elementos, el de Jenny Rivera y el de Selena como dos figuras que no necesariamente están articuladas o se les señala de manera directa, aunque sí ha habido muchas sospechas, que se ha escrito mucho sobre la posible ejecución, particularmente de Jenny Rivera, quien disfruté varios de sus canciones de grafa ahí frente a mi casa, donde vive su suegro, el papá del bimbolista. Y efectivamente, creo que lo que está haciendo es comprensión desde el centro, de la dimensión masiva que representan estas expresiones musicales. Y a veces uno se sorprende en Veracruz con la cantidad de conjuntos norteños, a veces más que marimbas. Entonces, hay que definir. Creo que nos coloca las claves para esta lectura de Juan Carlos. Y bueno, yo solo destacaría, me tocó presentar el disco de Contrabando, la Reina del Sur, me invitaron los tigres a presentárselo. Y yo digo, no sé cómo no enloquecen estos tipos, con esa impresionante condición de masas que acompaña a esta relación que se fue dando entre lo que era la música del conjunto norteño, la música de la banda, la expresión de la cumbia y tropicalosa, que dio un sentido a esa condición amorfa, pero enormemente significativa, que fuimos definiendo como la onda europea. Muchas gracias Juan Carlos. Y ahora le damos la palabra a nuestro tercer presentador de lujo. En este caso, tenemos la participación de Eduardo, el doctor Eduardo Barrera. Eduardo Barrera trabaja en la Universidad de Texas, en El Paso. El título de su presentación es Representaciones de los mundos chicanos en los espacios virtuales. Y uno balconeo de este mano, Eduardo Barrera, tiene una segunda vida, no necesariamente una casa chica, pero sí una segunda vida donde él es un personaje pachuco en esos mundos virtuales. Y entonces, él es doctor en Comunicación Internacional por la Universidad de Texas, en Austin, catedrático de la Universidad de Texas, en El Paso. Ha sido director del COLER en Ciudad Juárez, docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha publicado en Diálogos de Comunicación, Journal of Communication, Media Development, International Journal of Cultural Relations. Concer a Norte y Ciudades, entre otras actualmente realiza investigación, es sobre entidades virtuales y acerca de la música huichola. Él mismo es una figura que me tocó estar presente cuando un personaje huichol le decía que él ya tenía la capacidad de soñar, lo cual implica que si nuestro querido Eduardo se decide, podría entrar a ese mundo chamánico. Eduardo Barrera. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto se da dentro del mundo de los mundos virtuales, que es Second Life. Hay otros que tienen una mayor población, va a haber un número de usuarios. Pero Second Life, que cumplió el año pasado, los 10 años de existencia, hay muchas universidades que tienen presencia dentro de Second Life. Y ustedes, una de ellas, una de ellas, hay otras que tienen grandes instalaciones dentro de Second Life. Si ustedes se conectaron en este momento, encontrarían aproximadamente 50,000 personas conectadas en Second Life, haciendo todo tipo de actividades, desde conferencias, como esto, bailando, ligando, o haciendo un montón de cosas. Una cosa muy curiosa, si ustedes se conectan ahorita, aproximadamente el 60, 70% de los avatares son mujeres, pero las cuentas de los usuarios, el 85% son mujeres, lo cual nos abre el espacio para discutir un poco de algunos temas, como sería el turismo identitario, turismo identitario de género y de otro tipo. Debemos aclarar también, de que hay un acceso desigual, un acceso desigual a este tipo de mundos virtuales, como lo hay para las redes sociales, debido al acceso desigual a las tecnologías. Second Life ha estado en la portada de algunos medios de comunicación, como Business Week, por Xunón, y otros más. Y esto ha sido el más alto para los de este tipo de portadas. Argin Red, con su avatar de Anshishan, porque se volvió la Rocket Red, de Second Life se volvió millonaria, vendiendo bienes raíces virtuales. Esa es la franja, no hay bien. Hace un par de años, cuando China festejó un aniversario, como el propio aniversario de tener internet, la invitada especial fue Argin Red, quien habita de ciudadano alemán, pero fue la invitada especial del Podemos Chino. El comercio electrónico es muy grande, está creciendo año con año, a partir del decente que tuvo, con la crisis de 2008-2009. Y dentro de este tipo de bienes virtuales que se comercian en la red, ocupa un lugar muy especial, lo que son los Golden Farmers. Los Golden Farmers lo que hacen es diseñar avatares, darle ciertos poderes, cierta puntuación, y subastarlos en la red. La mayoría de estos se encuentran en China. Hay muchas actividades de grupo académico, muchos de los grandes teóricos acerca del superespacio, también experiencias en el Second Life, como hay los Henry Jenkins, el nuevo Marcha Macluja. También está el caso de Howard Randall, Howard Randall fue quien acuñó términos como comunidades virtuales y otros más. El primer mundo virtual de este tipo de formatales es el último online en 1997. Otro de las grandes figuras teóricas al interior y al exterior de estos mundos virtuales es Pierre Ludlow, quien es el creador de un boletín de una página de internet solo sobre mundos virtuales, que se llama Alfred O'Harault. Él está en la Universidad de Illinois, en Urbano-Champaign. Actualmente está pasando por un proceso acusado de hostigamiento con una alumna doctoral. Dentro de las tecnologías que sirvieron como antecedentes para estos mundos virtuales, eran los llamados Moos o Moos, el primero de ellos, uno desarrollado por Syrox en 1979. La palabra avatar, que ahora se ha vuelto tantomón, el primero que la utiliza en este sentido es George Lucas, el peor de Star Wars. George Lucas crea un videojuego que se llama Alta en 1986 y él es quien empieza a utilizar ese término de avatar en este sentido. Obviamente, el término avatar viene del sánscrito, el sánscrito quiere decir descenso, es decir, descenso de una regla al plano mortal. Y pueden ser avatares de lo que ustedes se imaginan, haciendo actividades de las que ustedes se imaginan. Y regresando un poco a lo de Pachuco Calavera, este es exactamente el lugar donde el Pachuco Calavera, este es el Smithsonian Latino Virtual en secundaria. Y ustedes lo pueden ver, es una cuadricula perfecta, desde el año pasado fue donado o alguien acuado es un conjunto. Entonces, este museo de Smithsonian ya pertenece a Utah. Esto es como está ahorita. Cuando el Smithsonian tenía sus propios terrenos virtuales, había una dicotomía entre esa cuadrícula perfecta de este pueblito mexicano idealizado, con lo que lo rodeaba, que eran unos sitios arqueológicos. Entonces, por ejemplo, en un sitio arqueológico, siempre tenía que recurrir a esa especie de dispositivo que tenía que, de alguna manera, reinterpretar a todo ese mundo perdido, que era amenazante, que no estaba en esa cuadrícula, un mundo no domesticado. Tenía que ser un arqueólogo blanco, vestida así como, vestida mal y mal y mal. De acá, por aquellas islas. Es decir, que solamente a través de este dispositivo, de verlo, a través de los ojos de un hombre blanco, podía, de alguna manera, interpretar estas culturas latinoamericanas. Otro de los personajes, el personaje, de hecho, el personaje central, el último día de los muertos en Second Life, es La Llorona. Ahí la vemos al lado del río, mientras está explicando a todos los visitantes y muchos niños de muchas escuelas que conectaban para escuchar la historia de La Llorona, en Second Life. Ahí nuevamente La Llorona, con otros personajes, en el evento. Y dentro de esta cuadrícula, con ordenada, este pueblito mexicano y límite, del Smithsonian, entonces, cualquiera que llegue a visitar, podría obtener un kit para armarse un poco de altar de muertos. Entonces, de una manera, muy controlada, podía no hacer su altar y escoger al muerto, que le quería rendir tributo. En ese tiempo, ahora ustedes ven que en este pueblito mexicano, límite, de Smithsonian, está todo muy, como decía hace rato, Marta Sánchez, como que lo sacudieron. y cuando no saben que lo sacudieron, le hicieron todo un proceso de domesticación de toda esa, de la estética chicana, del cascoachismo, llevado a pasar un proceso que yo le llamo de smitzonización. así como, alguna vez, Jack Sánchez, decía que, el cuento de Adras, o los cuentos de la cultura oral, habían pasado por el proceso de la cultura oral, a la literatimización, y, últimamente, a la dignificación, que es, justamente, esta domesticación, donde el texto es presentado de manera aséptica, y lo mismo pasa, en este caso, en esta smitzonización. Esta es una, de las instalaciones, así como la, que es como este, en este mismo lugar, pero es una instalación, por una artista francesa, sobre las, muertas, porque, no dicen las asesinadas, sino las muertas, de pares, la misma instalación, y, regresando, otra vez, al Pachuco Calavera, en el smitzone, está bailando, así como, dice Manuel, con ese, estilo cariñoso, mexicano, y, el mismo Pachuco Calavera, después, jugando, Tashkid, o Udlama, y, todo el paleta, mesoamericano, ese día, Yutep, le ganó, al smitzone, el año anterior, el, 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 yo había jugado con el, smitzone, y le habíamos ganado, a nuestro rey, sorry to you, y, ese mismo, sacerdote maya, le piden, es una, cantante española, la doctora Soriano, que por favor, buscase, en secundaria, con un profesor, es un profesor, es un profesor, entonces, es un profesor, mi matrimeladora, ahí, ven, la sacerdote maya, al fondo, es tu espalda, y esto fue hace, tres años, aproximadamente, desde la, o sea, se me cansa, y, que la, 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 y ella, y esto es, hace cuatro días, hace cuatro días, se casaron, en Londres, fuera de secundaria, hace tres años, se habían casado, en secundaria, dentro, dentro del Smithsonian, este es uno de los artistas, les, han rendido el ruto, el altar, el marzo principal, cuando falleció, Gilbert, Magoo, Luján, ustedes ven, que, bueno, uno de sus, de sus obras, más representativas, también, si es, los go-right, de Magoo, pero, dentro de este proceso, de mixonización, veamos que es lo que pasa, cuando, todo este carácter, del sol, su vecino, de los rayos del campo, cuando llegan, al second life, parecen de sus caritos, chocados, en el mundo, pero estoy, este es el, del año pasado, el avatar, que es el DJ, calavera alterada, que es, un DJ, que, puede cambiar, ahí tiene su, un guitarra raspache, pero, en cualquier momento, se convertía, en un cuerno de chica, y, también, explicando, que era, lo que hacía el DJ, un DJ, del movimiento alterado, ahí están, los dos finalistas, para evitar, del año pasado, es una, alumna, de Marietta Barca, de Víter, y, el DJ, calavera alterada, ganó la estudiante, porque, con toda la historia, este, yo hice este avatar, porque me acordé, de mi abuelita, en Veracruz, momento, que, eso, cana, mi abuelita, gane, también, esta, tiendas, para secundarios, entre, del secundario. Es una tienda clasical, pero es el asunto que hay muchos que van al secundario, construyen, venden este tipo de cosas, pero no hay nadie que las compre, nadie las usa. Es decir, no hay, no están civilizados, chicanos, fronterizos, narcotráficantes como actores del secundario. Sin embargo, hay muchos que se dedican a construir y establecer este tipo de tiendas. No solamente es importante la presencia de algunas ciudadanas en el secundario, sino a veces es mucho más regulador el tipo de ausencia, las opulsiones que hay en el secundario sobre el personal de los chicanos. Esta es una comunidad virtual, el secundario, en la frontera, es Tumston. Entonces, en esa región está, encontramos a Douglas, Tumston y otros pueblos de la zona, la frontera de Arizona-Sonora. Entonces, encontramos grupos, hay un grupo de apaches, los ciudadanos blancos, están los soldados, están los comisarios, los sheriffes, está un grupo donde están juntos los titanos y los animales, hay otros prostitutas y no hay ninguno mexicano en la frontera de México a Estados Unidos. La única ocasión que hubo una trama que involucraron mexicanos es cuando decir, sí, vamos a tener una historia, un storyline de un grupo de prostitutas que porque en su comunidad, en sus pueblitos mexicanos, están uniendo de hambre, entonces ellas, como diría Arisa Gaspar de Álvarez, la prostituta buena, va a venir a salvarlos. Se van a sacrificar y van a dedicarse, a prostituirse para poder salvar al pueblo. Sin embargo, la diferencia era también de que las prostitutas normales visten un burlés de lujo, donde ellas vestían estas ropas traídas, pero no eran mexicanos, solamente había una sola prostituta mexicana. Todas las demás eran blancas, avatares blancos, pasándose por prostitutas mexicanos. Este es otro pueblo del oeste, donde se conlae, donde aparece Juárez. Se une las pocas visibilizaciones de Ciudad Juárez, aparte de lo que hayamos dicho de las instalaciones de arte de las muertas de Juárez y demás. En esta relación con el ojo, con la crueldad, vemos que se dan relaciones de esclavismo, sadomasoquismo, hay casos de misogina recargada que llega hasta el extremo de seguir lo que son las historias de un artista underground canadiense, donde las mujeres son llevadas a carnicería, son cocinadas, son puestas a asarse con su gran café. Este es un libro de el oeste. Pero tal vez la figura de la gran Latinoamérica más famosa dentro del Second Life es Carmen Hermosillo. Carmen Hermosillo es muy famosa porque ella falleció, se suicidó, ahí está en el servicio memorial en el Second Life. Se suicidó por una decepción amorosa virtual. Entonces a los pocos días falleció y este es su servicio memorial en Second Life. Hace años decía Donald Haraway en aquel famoso Manchester Cyborg, decía, un mundo cyborg es acerca de realidades sociales y corporales en donde la gente no tiene miedo de sus brazos con animales y máquinas sin temor, de identidades parciales y posiciones contradictorias. Entonces para, Donald Haraway estaba celebrando este tipo de identidades donde se podía explorar, de identidades que se daban con su entidad y alguna incoherencia donde se sacaban esa complejidad de identidad. Decía, la imaginería del cyborg puede sufrir una salida del abierto del balismo, significa al mismo tiempo construir imágenes, identidades, categorías, relaciones, historias de espacio. Sin embargo, más que de alguna manera desconstruir todo este tipo de identidades cartesianas, coherentes, esenciales, lo que están haciendo el Second Life con este tipo de turismo digital es una especie de autoindigencia. Lo que se hace es simplemente fortizar el término del cyborg de la estructura, es decir, insertarse como un significante en una cadena exclusiva, pero de una manera inteligente, no de una manera crítica. El último personaje que quiero hablar está, continuando con el tema de las circunstancias, en la izquierda vemos a Beribu, Beribu, que es una vez transexual de Guadalajara, vemos su avatar y vemos a ella, que es tal vez la tran más famosa de Guadalajara, ella baila en la Minerva, desaparece entre la Azteca, y a la derecha vemos a su madre, es una catalana menor que ella, se llama Anastasia, que es el nombre de él, y Beribu, lo que hace es que se constituye en RL, en vida real, pero también en Second Life, y con Second Life combina lo que es el mundo virtual, pero también en lo que sería la cámara y el micrófono de Skype. Entonces con esa terminación, le va muy bien. Esta es la madre haciendo un ritual, había tenido un hijo con síndrome de Down, en la perrera, ahí haciendo un ritual satánico, junto con el padre, que es el Cookie Monster. Otro aspecto, pero de todas las que lo vemos, el padre es un estudiante de criminología en el País Vasco, y cuando yo le estaba diciendo, le estaba pidiendo la organización para incluir una presentación, y dice, mira, te voy a cambiar de nombre, te voy a poner corazón cósmico. Qué guay, está muy guay el nombre, y en ese momento se lo cambió, se puso corazón cósmico. Y, ya para escribirme, este es el adaptar para el hielo muestro del 2014, es el micrófono recargado, pero es una especie de danzante, el lanzante cyborg, pero lanzante cyborg mexicano, porque como decía Manuel y parte de lo que decía Angel Hoy, esa diferencia es en el uso del tiempo, en el cuarto, es muy diferente de un lanzante mexicano, la cuerda de Templo de Chalma, de uno, digamos, acá en California. Pues mientras uno de allá, tiene este tipo así de energía y de actitud, el danzante macho, y da tres kilos en el aire, y cae de copillas, y luego da al revés. Mientras tanto, un danzante califorme estaba pensando, por ejemplo, una vez, de la de la vida. Guilherme Aranda se pintó en un mural, en el lugar, en el blanco. En Malinois, entonces, tiene un grupo de lanza que my batone es la de la institución, el discusión en el destino mexicano, da tres kilos en el aire, y hace con corociones y tonos, y viene a una más acceso, así como decía Manuel de las manos, Gracias.